El Círculo de Bellas Artes es un edificio repleto de espejos, ventanas, cristaleras de todo tipo, incluso cristales, ventanas y puertas quedan como el vacío. Y de repente llegamos a esta sala y ¿qué es lo que pasa aquí? Que es maravilloso, pues que han retirado el vidrio, entonces ahí va la mano. Hay una ausencia, pero también hay una sugerencia y este momento en el que han arrancado hasta la puerta, lo han quitado todo, pues creía esta sensación, ¿no? Esta impresión. Y luego como escucháis, portazos, portazos de fantasmas. Joder.